Hoy en se acompaña en Tabs Up un de los protagonistas de la nueva serie de HBO sin novedad es el polifacetic Carlos Areces. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Pues mira, aquí estoy, me quedáis en casa. Se estrena sin novedad en HBO, que es una serie de policías y delincuentes, pero sin acción. Imagínate, todo lo que hubieran recortado y quitado fuera de arma letal, eso es con lo que nosotros hemos confeccionado nuestra serie. ¿Qué te parece? Es una buena definición, sí. Claro, son los momentos en los que no pasa nada, los momentos de espera, todo lo que no es acción, las conversaciones de ascensor, los tiempos muertos, todo eso es lo que a nosotros nos ha interesado para esta serie. ¿Puedes mirar un momento para allá, por favor? ¿Por? Vigila esa zona, ¿no vas a vigilar solo la de allí? No es lo que parece, ¿eh? ¿Te acabas de hacer una foto boya? Ah, pues sí, es lo que parece entonces. Bueno, para prepararte para el papel, has hecho como los policías americanos, tomar donuts en un coche, esas esperas, ¿cómo has ido meterte en el género policial? En realidad, ese trabajo yo ya lo traía, de hecho, de hace tiempo. He hecho un trabajo de campo durante varios años, a lo largo de mi vida, preparándome para este papel, que consistía básicamente en comer las cosas ricas, pero que por alguna razón no le sientan bien a tu organismo. ¿Te has dicho en alguna entrevista que no te consideras humorista, pero que la gente te asocia a la comedia? ¿Te molesta o...? Y hacen bien porque la mayoría de las cosas que hago son comedia, pero no me considero humorista porque no... yo no hago monólogos cuando hago películas, claro, yo soy un mandado, yo llego allí y digo lo que pone en un texto que ha escrito otra gente. Yo no genero mis propios contenidos, entonces no me considero humorista, en verdad. Hay un dato que quiero que me confirmes, que es la persona real que más veces has interpretado, es a Francisco Franco, hasta en cinco ocasiones. Así es, efectivamente, ¿qué te parece? Es increíble. Me estoy encasillando, sí. O sea, francamente no puedo negar cierto parecido, hasta el punto de que una vez por la calle un tipo me paró y me dijo no se moleste, pero usted es que se parece mucho a Franco. Hostia, ¿en serio te parece? Digo, gracias, qué piropazo. Digo, nada, gracias, gracias. Además, una de ellas fue interpretando a un actor que hacía de Franco en una peli porno, ¿no? Que esto ya es como... Sí, efectivamente. La vuelta de tuerca. Llámalo X. Vaya por Dios, malas noticias. Málaga se resiste. Malditos rojos. Le quitan uno las ganas de hacer la carga. Pero no lo hace hacer el amor. No, generalísimo. Pero, señorita, por el amor de Dios, ¿qué está usted haciendo? Es verdad que estrictamente no hacía de Franco, sino que hacía de un actor de una peli porno. Sí. Una película porno que estaba ambientada en la guerra civil, que me parece que eso llevado a la vida real, bueno, sería una manera estupenda de unir a las dos España. Yo creo que no existe una película porno ambientada en la guerra civil. Igual no existe por algo también, ¿eh? Igual no existe por algo. Igual no existe por algo. Hemos hurgado un poquito en tu pasado y hemos visto que antes de ser un reputado actor como ahora, fuiste un colaborador diferente, entre comillas, en un programa de esta casa, en la tele valenciana, en Canal Now, el típico programa. Es espectacular, las imágenes. Pero que tenéis imágenes y todo. La estamos viendo, mira. Atención al robot, atención al robot. ¿Eh? Atención. Y luego ya, esto es una sobrada que me voy a marcar, es el gusano, aquí ya te mueres. Era un programa de entrevistas. Entonces, yo iba en personaje y mi papel era incordiar levemente a los emisores. Con unos, la cosa fue muy bien y, ¿sabes? Y fluyó y entendieron que era una broma. Luego también recuerdo algún episodio un poco más... más hostil. Si tu pareja te propusiera hacer un trío, ¿qué actrices cogerías? No tengo pareja. Sigue la siguiente pregunta, joder. No rectifique la... Ahora, no se trata de rectificar la pregunta. Tú sigue, coño. Pero claro, es que me lo estás poniendo muy difícil porque... A este ritmo no nos da tiempo a que me preguntes nada. Hablando de sexo, ¿algunas te han pillado y fracan? Siguiente pregunta. Una de las bandas sonoras del confinamiento de 2020 fue el Agapimú que hicisteis en Ojet de Calor con Ana Belén. Dices que me quieres con una fuerza que me hiere, Agapimú. Y me siento entera como una blanca primavera. Ahora que estamos viendo todo esto de encerrarnos, tenéis pensado otro temazo. Estamos preparando un nuevo disco. Lo que pasa es que es verdad que estamos más ocupados que nunca y nos va a llevar más tiempo. Con lo cual, una nueva cuarentena no vendría mal, ¿sabes? De cara a poder... Para parar un poco, ¿no? Preparar cosas y tal. Estamos en unas fechas donde se está hablando mucho de Eurovisión, ahora con el Festival de Benidorm. Ojet de Calor en Eurovisión, ¿tú lo ves? Pues mira, ya nos lo han dejado caer varias veces. De hecho, en la fuente, él quiso abanderar un nuevo intento. Una odisea, ¿no? Como la de Chiquilicuatre. Lo que pasa es que ahora mismo creo que tal como están las normas. Porque la gente que vive Eurovisión con un fanatismo... Bueno, da miedo, ¿eh? Claro, claro. Bueno, pues esa gente se quedó muy ofuscada cuando el Chiquilicuatre fue a Eurovisión a representar a España. Sin embargo, el Chiquilicuatre quedó bastante mejor que la mayoría de los artistas que hemos llevado en serio, también te digo. Pero bueno, el caso es que para evitar que hubiera otro Chiquilicuatre me parece que ahora, además de votación popular, también hay una especie de jurado interno que hace una eliminación y tal. Entonces, esto de raíz eliminaría la posibilidad de ir allí a participar en Eurovisión. En cualquier caso, si pudiéramos ir, tampoco lo hicíamos. Todo esto para ir, ¿no? Todo esto para decirte que no es nuestra leta. Qué bueno, sí. Bueno, hace poco publicaste un post-mortem, que es un libro que es una recopilación de fotos de difuntos, que eran una práctica muy habitual en el siglo XIX. ¿Por qué este libro? ¿Por qué? ¿Qué llevaría a una persona normal, sana mentalmente? A ver, yo soy coleccionista de miles de cosas. Soy un gran archivador. A mí me gustaba mucho la fotografía antigua y, viendo los otros, parte de la trama tiene que ver con una serie de fotografías post-mortem. Recuerdo leer una entrevista de Amenábar en la que contaba que él se había inspirado en un libro que estaba especialmente centrado en la fotografía post-morte, que era muy habitual en la serie de sí. Y me hice con una copia de ese libro y, efectivamente, descubrí que era una disciplina muy importante, que a nosotros hoy en día nos resulta difícil de asimilar porque nuestra relación con la muerte ha cambiado y nuestra relación con la fotografía también ha cambiado. El otro día leí una comparativa que decía que hoy en un día se hacen muchas más fotos que en todo el siglo XIX, por ejemplo, ¿sabes? Era algo descomunal. Pero claro, en el siglo XIX la fotografía era muy cara, con lo cual, la gente que fallecía en general no tenía un recuerdo, no tenía una fotografía hecha en vida y era la única oportunidad que tenían para recordarles de la manera más fidedigna posible. Como la fotografía post-mortem ha pasado muy de puntillas por la historia de la fotografía oficial, a mí me parecía un tema especialmente interesante. Totalmente, sí. Bueno, nosotros a partir de este libro y para quitarle un poco de dramatismo a la muerte, que es algo natural, forma parte de la vida, realmente, hemos preparado un juego que se llama Río o el Mortis. Te voy a decir nombres de gente conocida y no os tenéis que decir si están vivos o muertos. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla está viva. Correcte, sí. Está viva, está viva. El Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI está vivo. Correcte, está vivo. Sí, sí. Has dudado un poco. Has dudado. Que se muriera Juan Pablo II, vale. Manolo Santana. Muerto. Hace poco nos dejó. Hace poco, efectivamente, diciembre de 2021. Mayra Gómez Kemp. Mayra Gómez Kemp está viva. Está viva, correcto. Está viva y dando mucha guerra y tiene unas participaciones míticas y mágicas en la película de Paco León de Carmina. Antonio Hernández Mancha, que fue el líder del PP antes de Aznar. Pues, hostia, la verdad es que me pillas. O sea, sé quién es, le recuerdo perfectamente sobre todo las caricaturas que hacían de Galli y Rey, pero no he oído hablar de él hace muchísimo. Yo diría que está vivo. Correcte, Carlos. Está en fire. Sí que no se nota que estás en el mundo este. Estoy bastante puesto. Y por último, otro político también así más desaparecido, Albert Rivera. Albert Rivera, socialmente, yo diría que está muerto, pero... Está vivo, está vivo. Sí, a nivel político ya ni hablamos, ¿no? Pero muy bien. ¡Guau, perfecto! A pleno, has hecho pleno. A pleno, he hecho pleno. Bravo. Y ya por último, para acabar, tenemos una sección muy rápida que hacemos que se llama Patir el de Kennedy. Nos tienes que contar un momento, tierra, trágame, una anécdota que recuerdes que ahora te ríes, pero que en aquel momento dices, ostras, cómo lo pasé aquella vez. Bueno, el rodaje de baladatrista de trompeta. Hombre. Yo pasé mucho frío, ¿vale? O sea, hubo momentos que tenía que estar corriendo... Es que salías desnudo, ¿no? Claro, yo tenía que estar corriendo por ahí en febrero y te puedo asegurar que no era algo agradable. Yo llevaba un tanga color carne para simular que corrían pelotas y tal, y entonces, a la iglesia le pareció que borrar ese tanga luego en postproducción iba a ser muy complicado y que no iba a quedar bien y tal. Es curioso porque, sin embargo, Antonio de la Torre para las escenas de sexo llevaba un tanga también y eso no había ningún problema a la hora de luego borrarse. Entonces, me pidió, por favor, que si me lo podía quitar. Entonces, hicimos otra toma y en mitad de la toma Alex gritó, ¡Corten! Pero vamos a ver, le dijo a alguien de producción, pero vamos a ver, si le he pedido, por favor, que se quite el tanga y me ha dicho que sí. Y le dijeron, no, Alex, que se lo ha quitado. Bueno, quiero recordar que hacía mucho frío y... Y sí, pues, es un momento bastante bochornoso para acabar con la entrevista. Claro, además ahí con toda la gente del rodaje, ¿no? Sí, sí. Oye, Carlos Areces, de verdad, un placer hablar contigo. Recordamos el estreno en HBO, sin novedad. Te seguiremos en todos tus proyectos, que vaya muy bien. Muchas gracias.